Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás, que este final será el principio Y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdona, olvidar y avanzar Y volveremos a empezar